Hello, hello, te recomiendo que te ganes una tablet siguiendo los pasos que están en la descripción debajo. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor Exclusivo, Laboratorio, Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía. Una pregunta. Una pregunta. Que bregan con grupos. Con grupos de qué? De WhatsApp y vaina. Ahorita son grupos de chopos y espérate. No más. Dejen de mencionar eso. Dejale, profe. Si a ti te sacan de un grupo. De un grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Ok. Tú no eres parte de ese grupo. Te sacan del grupo. Te sacan del grupo. Tú no eres parte de esa dinámica. No, para nada. Para nada, ¿verdad? Ajá. Ok. Hay un lío, señores. ¿Con qué? Pero un lío que ha tomado niveles extremos. Entre las ex extremas. No, otra vez. Yuvelky y Peralta. No. Carolina Quiro. No. La Yeje Blanca. La Verrocarr. La Verrocarr. ¿Y cuál es la otra? Esas son. Ellas son ellas. Yuvelky, Karolin, La Sandra. Yuvelky, Karolin. Ana Ioni. Y la La Ioni. Versus Jenny Blanca. Tú no te quedes entiendo. Te la sacan del grupo. No, no es eso. Tú te lo sabes. Yo me lo sé. Yo me lo sé. Entiendo que me lo sé. Dale, dale, dale. Si alguien te quiere ayudar, yo lo respeto. Dale, dale. Miren. Las ex presentadoras hicieron una actividad de entrega de útiles escolares. Y Jenny Blanco no estuvo. Lo que causó que resurgieran sus problemas con Carolina Quino y sus ex compañeras. Hasta Jessica Pereira. ¿Qué? Del programa El Punto de Jessica. Estuvo involucrada. ¿Qué? Porque maltrató a una de las extremas. ¿Que la maltrató? A Yuvelky. A Yuvelky la maltrató. Ella llamó. Bueno. Sí. ¿Tú la viste la llamada? Yo la vi la llamada. Yo vi el corte. La onda de... Hubo veneno. De Jessica fue venenoso. Mierda, pero ayer pasaron muchas cosas. Es que tú estabas en Punta Bergantil. Ay, Bergantil. Y no hay señal todavía para allá. Es verdad. Fui feliz, en verdad. Fui feliz. Continúa. Pues entonces, estuve ayer monitoreando el chisme. Y a mí me explicaron bien lo que pasó. Lo que sucede fue lo siguiente. Esa actividad que se llamaba A la Escuela con las Extremas. Creo que se llamaba así. Era así. O De Vuelta a Clase con las Extremas. Era una actividad que hacían estas chicas. Utilizando el canal del programa Extremo Extremo. Bien pegado en la época. Para entregar útiles escolares a niños de casos de recursos. Muy lindo. Muy linda la iniciativa. Estuvo explicando Carolyn. Que en ningún momento Jenny fue parte del proyecto. Porque Jenny no estaba en Extremo Extremo. En la época cuando empezó ese proyecto. De A la Escuela con las Extremas. Entonces. Extremas por la Educación se llama. Gracias Rey por la corrección. Y entonces. Cuando Jenny regresa al proyecto Extremo Extremo. Jenny estaba dentro de unos chats. Pero. Cuando salen todo el grupo. Pero se queda Jenny en el programa. Bim, bam. Sacan a Jenny. Del grupo. Del tema educativo. Con las Extremas. Yo tengo entendido que Jenny nunca fue a eso. Jenny nunca fue a ninguna actividad. Pero Jenny está haciendo una crisis. Que porque a ella la sacaron. Y la ningunearon del proyecto. Que ahora se llama. Unidas por la Educación. Porque no pueden utilizar. Me gusta ese cambio de nombre. No pueden utilizar el Extremas por la Educación. Claro. Porque si no hay que invitar a Jenny. Hay que invitar a Jenny. Ya Jenny no está. No, como me digas aquí ya. Como me digas aquí. Están utilizando mi nombre. Ese nombre es mío. Gran nombre. Sandra, mira. Entonces. Pero espérate que no estoy entendiendo. Esto es algo que armaron ellas cuatro. Desde hace mucho tiempo. Lo armaron porque estaban juntas en el programa. Pero después de ahí. Eso sigue siendo algo de ellas cuatro. Sigue siendo algo de ellas. Y Jenny ha hecho un bulto. De que a ella la han sacado. Que a ella la han ninguneado. Que ella es parte de Extremas. Y Jenny nunca fue. Y nunca fue a ninguna actividad. Jenny, pero dime. Tú ves. Así es que se busca sonido. Jenny, así no. Pero. ¿Fue Jenny la que empezó? ¿O fueron los medios que empezaron con el chisme? Ella empezó el chisme. ¿Fue ella? Ella empezó el chisme. Desde el programa de Radio Matilar. ¿Dónde está? Ajá. Y agarró y tiró ese líquido. Un venenito. Después lo subió a las redes sociales. Entonces. Tú sabes muy bien. Entonces las otras muchachas. Ajá. Entonces ella dijo que a ella la sacaron del chat. Entonces ella dijeron. No, no, no. Es que no te sacamos del chat. Es que tú no eres parte. Es que tú no estás en el chat. No eres parte. Nunca fuiste parte de la banda. Claro. Yo en ese caso soy team Las Chicas Extremas. Lo que no sé. Yo no sé si tuviste una publicación que hizo Jenny Blanco. Con un story. Que dice que acabo de descubrir que DJ Adoni y yo tenemos algo en común. ¿Qué ella quiso decir con eso? Hay que ver si era que tenía un audio. Hay que ver si historia. Qué audio tenía. Porque es posible que tuviera un audio de Adoni. Ah. Recuerden que Adoni. Además de DJ. Tiene música. Featuring y demás. Y la gente de una vez le busca la quita para tal gato. Porque no sube bien ella eso. Y sale de una vez una página de chisme de vaina. Dice que mientras Jenny Blanco dice que tiene cosas en común. Adoni está en tal país con su esposa bien feliz de vacaciones. Dicen que ella tiró eso y que es un veneno para caro. Porque lo que pasa, te voy a explicar por qué. Aló. Ah. Recuerden, bueno, no sé si todo, ¿verdad? Ellas tienen una página de Instagram. En el post de Jessica, donde la llaman a Yuvelky. Y ella dice, pero entra a la página para que tú veas. Como haciéndole recargar a ella que ella nunca estuvo. Y si tú te das para abajo en las publicaciones de ella, De cuando eran extremas todas. La que estaba ahí, que no estuvo ahora. Pero una que se llama Darlene. Que Darlene, Darien, qué sé yo. Es con David. Daneris. Daneris. Ahora ella es como... Daneris. Daneris. Ella es pastora. Pero ella, Jenny, nunca estuvo en ninguna de las publicaciones. También, así va a ser con los famosos. Le está metiendo cizaña a todos. O sea, en general. Diciendo. Diciendo a Yuvelky. Pero tú le sacaste el 3 de abril del grupo. Y dice, Yuvelky, pero que entres al perfil de Instagram. Para que tú veas que ella nunca estuvo. Eso es mucho show que están haciendo. Y se están queriendo coger la demanda. Sin que ella nunca estuvo. Sí. Mira qué buena ampliación de esa joven ahí. Ahora. El show me estúpido. Sí, está estúpido. Sin embargo, mi pregunta es. Jenny, porque si hay un show así. Jenny, ¿qué ha dicho? Jenny le ha dicho, señores, yo nunca estuve. No, ella le ha echado leña al fuego. Ella le ha echado leña al fuego. Ella fue la que empezó. Ella fue la que empezó. Ah, no, pero ella está mal. Y decir eso, y decir, y agarrar y decir en sus redes sociales. DJ Adonis y yo tenemos algo en común. Tú vos raros. Sabiendo muy bien que la gente sabe que ella y Carly tuvieron un enfrentamiento toda la vida por muchas cosas, incluyendo algunas berenjenas. Ven, está fuerte. Y esto no será como parte de lo contratado. ¿Cómo de lo contratado? Como que sube esto. No, 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 no. Pero yo pensé por un momento que era con las extremas actuales, pero qué bueno que no involucra a las mujeres que están ahora, sino que es un lío entre ellas. Es un lío de vieja. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que tú tequilladas porque no te incluyeron en un proyecto social de tu regalada una. Mi madre, si tú quieres ser parte de eso, si a ti de verdad te interesa, tú sales y te unes y tú dices, hey, señores, mujeres, ¿cuándo es la actividad? Yo quiero ir. Sí, ya. Son amigas, no son amigas, supuestamente. Pero el show está porque no te incluyeron en un proyecto social que tú nunca estuviste. O sea, no tiene derecho el show. No, pero lo que digo es si te duele, si tú de verdad estás de que diacho y yo que tengo unos utensilios, mi amor, que estoy loca por regalar, tú simplemente le escribes a cualquiera de ellas y le dices cuándo es, o toma, te lo voy a dar y ya, porque se supone que eso es algo que tú haces porque te sale del corazón. No porque tú quieres sonar con eso. Claro. A ver aquí, adelante. De verdad, pero así que se hace sonido. Buenos días a todos. Yo vi ambos, ambos cortes de Yubelki, de La Llamada y toda esa gente. Se están ahogando en un vaso de agua realmente y están buscando, si ella ni blanco, están buscando demasiado sonido, una muchacha que era tan o es tan como insupuesto, no sé. Para mí que eso es contratada. Ella nunca estuvo, según lo que dice Yubelki, ella nunca estuvo y yo hice la tarea y fui a ver el Instagram de la fundación y la primera publicación fue en el 2015 y de verdad la Jeva no sale en ninguna foto. Hace casi 10 años. O sea, en nada, en nada. Entonces, amor, ¿por qué ahora? ¿Por qué tú no gritaste cuando supuestamente por el grupo o por un grupo que estaban todas se mandó la información y tú no dijiste, ay, me interesa participar o me interesa aportar? No, pero ¿por qué ahora? No entiendo, no veo la necesidad. Pero por eso es que yo digo que, ¿por qué Jenny loca no es? Nunca ha sido así. No sabemos. No sabemos. Ella nunca, señor, esa muchacha siempre se ha quedado callada, esa muchacha siempre se ha mantenido en su puesto. El que calla. Cuando tú has oído que ella salte con ese tipo de disparate. El que calla todo. Jenny nunca ha sido, ay, 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 ay. No, 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 señores. Ella, ahora, de repente, ahora. Jenny, Jenny no es de, ay, ay. Ahora. Para mí que esa vaina está contratada. Es aquí. Ah, entonces, Jbel, Jbel que dijo una vaina perísima. Jbel que es la mejor de todas esas mujeres. Jbel que es la desgracia. Jbel que es perísima. Jbel que dice, no, porque si ella quiere participar no hay ningún problema. Yo le canalizo en otras fundaciones. Yo pensaba que iba a decir, lo que tiene que traer es todo su cuaderno y que se una. Le dijo Dona, pero no con nosotros Búscate una fundación Y dona Señores, ¿qué fundación? Dona tu pima, arranca Agarra tu quincera de alofoque Y comienza a repartir Cómpralo de cuaderno y arranca para Herrera A regalar tu aderno Oye, hay un barrio en Herrera que se llama La Cañada, abanito Yo te llevo Y hay una iglesia ahí Y a través de ellos se hacen En la iglesia damos la baile A Jenny la maltrataban Cuando trabajaba con las otras en el programa Porque acuérdense que Jessica Estuvo en esa última etapa Donde ya no estaba Caroline O no sé, pero estaban las otras Y que las otras mujeres Siempre cogían los artistas Los mejores artistas para presentarlos Y entrevistarlos Un pleito por entrevistar a una artista Señor, yo no lo puedo hacer Señor, el ego Y a Jenny le dejaban La altita cuquica Y ella nunca estuvo en ese grupo Donde estaban las otras mujeres Según Jessica Pereira Los artistas que entrevistó Jenny Están ahora mismo de que Aquí dime Buenos días, buenos días Yo estoy escuchando el tema de ayer No, pero eso La gente Todos saben que ahora mismo Que salud mental Que el diablo Eso de ahorita Eso de ahorita Buen día chicos Buenos días Pero señores Eso suena un tanto estúpido Como diría María Boyer Si no te incluyeron Hermana Suelte eso Su inteligencia emocional Si a usted no la quieren Ignore eso Corte en la página Siga su vida Y si usted lo que quiere ayudar Usted Organice Usted una entrega Aquí lo que más Es fundación En niños necesitados Por favor Entonces vamos a enfocarnos Yo creo que están Usando Ese periodismo Amarillista Que no deja Nada más suenan Suenan Y al final No resuelve nada Nada más Buscar enemistad Y problemas Pero Por eso es que yo digo Si nunca le molestó Y eso tienen mucho haciéndolo Y ahora le están molestando Es porque Quizás Señores Le dijeron Buca sonido con eso Porque no puede ser Que después de todos estos años Donde nunca te incluyeron En un donativo de eso Ahora te esté molestando Si pero no creo que llegue A tal extremo De extremo a extremo El programa que llegó Para que das A lo buenas Señores Pero también Tienen que tener en cuenta Ella No pertenece Como ese corillo No Fíjense Karolin Aquí no cumpleaños ¿Quién va? Nayoni Si Yubel Si ¿Quién está en los cumpleaños De los carajitos en común? Son las mismas Incluso Sandra Ha tenido Y como que le han dicho Ven amiguita Ven para acá Vente Queremos tú Vamos a apoyarte Pero que siempre Ha sido ella Entonces no podemos Si para las Pagas Dígase Cumpleaños Bebé Chavo El boda El bautizo Funerario Y toda esa boda Ningún Jenny no está Jenny no participa Entonces ¿Por qué? Para entregar Cuadernito Tienes que hacer Un maldito Chau ¿Cómo quiere entregar Cuaderno? Háblate con Darlene Que Darlene Te lleva Gracias Gracias Y con tu equipo A trabajo Porque ella te lo Decir fue a trabajo Ella tiene un programa Organízate con tu programa Háblate con tu productor Y tú Ven y yo quiero Recurso Busca patrocinio Y dale una galleta Sin mano Ah no me incluiste Ah no te preocupes Mami Te voy a desmontar Ese santo Creo que sí Creo que tiene que bajarle Gracias Ella no quiere Ayudar El que quiere ayudar Ayuda y punto El que quiere ayudar Ayuda Ay me encanta Eso es lapidario Eso es lapidario Jenny nunca Anda de esto Yo no te lo diré De esto Dice Mira Jenny 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 Más Qué falta de oficio Tienen esas mujeres Qué falta de oficio Dalvin Llévatela para abanico Para que desarmacotica Verdad que sí Vámonos para herrera Jenny Escríbele un diema A ver lo que te dice Para que ir a Jeva curar Y el que del audio De los pobres Que notaron Que dijo Que los otros Cogían los mejores artistas Eso es un simbario El audio de rey Ustedes me dan los Que calos Eso está Mira Eso está fuerte El tipo ¿Por qué no se habla? Porque yo Yo no me voy a dar el tita Y es el pleito Qué va Ay Todas esas mujeres No tienen oficio En ningún lugar Que se ocupen De sus hijos Y suelten el chisme Dios mío Caroline es la única Que ha llevado el nombre De las extremas Al extremo Esta sí es la última Bueno Equipo Buenos días equipo La pregunta La pregunta del millón Es para dar algo Para yo donar algo Yo tengo que subirlo A las redes Ok Porque hay muchísimos barrios Que son Que son De bajos Recursos Yo voy a cualquier barrio Sin yo decirle a nadie Yo Y riego lo mío Yo Yo no tengo que hacer Y que subir Para las redes Y que Y hacer Y hacer Una película Para que vean Que yo estoy dando Si yo quiero dar Algo de corazón Yo lo doy Yo no tengo que subir Nada en redes Y ya Ella lo que tiene que hacer Es eso Irse para un barrio A arrancar Con dos o tres personas Venga Suba hacia aquí Vamos a un barrio De eso Lleveme un barrio De eso Y vamos a regar eso Y ya Eso es verdad Sí Mira yo lo que creo Que a modo de conclusión En el caso Jenny 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 Bueno Jenny Y el grupo De las extremas Deberían de disfrutar Junto a Salami Chips Su verano Porque podrán ganarse El fin de semana En el hotel Nickelodeon Day Pass Para el Dorado Park Y el iPhone 15 Ingresa a Salamichips Indubeca.com Y conoce Cómo participar Indubeca Orgullo dominicano Vamos a la pausa Cuando regresemos Oh wow Wow man Yeah Yeah Yeah